Bueno, ahora a continuación vamos a presentar partido de Benjamín, Benjamín A, del club deportivo IPC A y Castuela, Benjamín A. El partido que hemos presentado anteriormente, la verdad que he escudido ya que es el último minuto de partido, pero ha vencido el equipo de Castuela 0-1. Vamos a este balón ahí del equipo de Castuela, Banda para el BC. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el balón de Álvaro! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Venacebajo! ¡Ven, déjala para él! ¡Ven! Vamos! ¡Ven, venga,la para él! ¡Ven, Gens, Jens, Jens! A 올라vis ral drape, vamos allá, R social. ¡Ven! ¡Ven, que se queda bien! ¡Ven! Bueno pues va a sacar así que el empate a cero Tres minutos de partido De este Campeonato, no sé como se llamaría esto Con empate a cero Está preparándose Manu Vamos Manuel Dio lo que hay el árbitro, va Manuel ¡Bueno! Está adelante la marcadora del equipo de Lilipense Parácido de falta directa de Manuel Lilipense 1, gol de Manuel Castor a cero Ahí tenemos a Álvaro Vamos este balón que sube ahí Balón ahora que lo recupera En banda al equipo de Lilipense Ahí tenemos a Javier Sánchez Sánchez, Sánchez que se va, Sánchez que se va Busca línea de fondo Sánchez, Sánchez, balón Ahí sigue todavía el peligro, balón Buen remate de Lilipense para el portero El equipo de Lilipense para el señor Manuel Vamos este balón Se le fue un poquito el control Balón Atrás el portero, defensa Aleja el peligro Se recupera Castuera Ahí al corte Bueno, luchando Castuera Balón de Castuera Bueno, hay una falta peligrosa sobre la portería de Álvaro Con resultado de Lilipense 1, captura a cero Buscando el empate del equipo de Castuera De momento Lilipense vence por un gol a cero Recordemos que estos partidos van un solo tiempo de 20 minutos Se juega el saque de portería Recordemos que estamos presentando el partido de Benjamines A Lilipense todavía A Cruz deportivo de Castuera Vamos este balón para el ataque del equipo de Lilipense Manuel, Manuel está de jugar con su compañero Vamos este balón que recupera Sánchez Vamos Sánchez Ahí falta Bueno, pues lanzamiento de falta al jugador de Lilipense Javier Sánchez Vamos Javier Por encima del alguero Sáquen de portería Vamos este balón que recupera el equipo de Zalamea El portero en dos tiempos Bueno, para el portero de Castuera Sigue el resultado de Lilipense 1, Castuera 0 Bueno, golazo del equipo de Castuera Empata el partido de Castuera Casi del centro del campo marca Castuera Lilipense 1, Castuera 1 Bueno, pues se igualó de nuevo el resultado Se empezó 2-0 y ahora empata 1 ¡Vamos! Vamos Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver este balón de Mario! ¡Mario para! ¡Manuel! ¡Mario! 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 Bueno pues sigue el empate a uno y le piense a uno, Castor a uno, venga Jamínez Adrián va a sacar de banda ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, marcado! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Mario! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, Mario! ¡Venga! Va a sacar Álvaro. Recordemos que los resultados actuales de empate a uno. Vivencio uno, Castuera uno. Vamos a tomar lo que recupera a Castuera. Vamos a tomar lo que puede recuperar a Mario. Y Mario va a la ciudad, pero no. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Venga, cabrón! ¡Corre! Bueno, es bonito ver el campo del ilipense, sobre todo la grada. Ahora, los alrededores llenos de gente. Estamos a 8 de junio. Partido organizado por el ilipense. Categorías inferiores. Ahora ya le di. Vamos a este balón largo, largo para la delantera. Vamos a este balón en el cuerpo de Manu. Vamos Manu, se recupera ese balón Manu. Juega ahí en otra línea. Para, para. Otro Manuel. Manuel recupera ahora acá afuera. Bueno, sí que le empata a uno. Vamos a este balón. Vamos a este balón. Vamos a este balón. Ahí está el papá de Chocillo. ¡Vamos, vamos! El balón que recupera Castuera puede haber peligro para la partida de Álvaro, buscando disparos, buscando disparos, buscando disparos y el segundo gol de Castuera. La rescate va a llevar jugadores, entra en línea, marca el segundo gol del equipo de Castuera, ahí le pence uno, Castuera dos. ¡Vamos, Sánchez! ¡Sánchez para Mario! Bueno, pues se puso por delante el equipo de Castuera, ahí le pence uno, Castuera dos. Y por ahí no ha crecido Sánchez, perdieron el cuerpo de uno de los jugadores de Castuera, Moéster. Un bonito partido, están defendiendo muy bien Castuera. Sube con peligro el equipo de Castuera. Corre en favor del equipo de Castuera, que vence en Zalamea por uno a dos. Malón, mozarrado. Era mozarrado, sí. Va a sacar Álvaro a Uy, no ha sacado el balón. Para, para. Bueno, pues todo fue de Ilipece uno, Castuera dos. No ha cogido el tiempo, la verdad que no debe faltar mucho para terminar. Vamos a tomar el centro del campo. Ahí vamos a este balón, vamos a este balón para Alvarito, Álvaro, mete el pie, Álvaro trata de recuperar. Ahí tenemos a Mario, vamos Mario. Balón ahí. Despega bien Castuera, balón para el portero Álvaro. No, ahora Dian, perdón, esto como, pasa como de balón mano, se cambian los baloncestos, se cambian. Balón para Mario, vamos Mario, sube Mario. Cierra bien el equipo de Castuera. Vamos este balón. Javier buscaba disparo. Balón rozando el posto. Vamos a recuperar a Javier ahí en el centro del campo. Javier, entre dos jugadores, Terede, Castuera, balón para la parte. Queda, vamos este balón, vamos este balón. Mario, Mario, Mario. Cierra bien Castuera, eh. ¿Dónde está el balón? Que no lo veo. Ah, está en este lado. Peligro, peligro para la portería de... Milipense, Macartes. ...el equipo de Castuera. Marca el tercer gol del equipo de Castuera. Un contraataque rápido. Milipense, uno, Castuera, tres. Javier, para la zona que estaba... Vamos, Álvaro. Vamos este balón, vamos este balón, sale el portero, sale el portero. Y gol del Milipense que recorta ahí. Marca, me apaga que de nuevo Manu. Milipense, dos, Castuera, tres. A ver qué pasa ahí. Volvemos, volvemos, volvemos. Bueno, pues... Un minuto queda. Bueno, pues... Marca el segundo gol del equipo de Milipense. Marca, me apaga de nuevo Manu. Vamos este balón, vamos este balón. Si lo recupera, lo recupera, lo recupera aquí. Afuera, en banda. ¡Uy! Vamos, vamos, vamos. Javier, para el portero. Ahí tenemos a Mario, buscando el empate del equipo de Zalamea. Balón. Se fue un poquito, largo, largo, largo. No, 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 no. Va a recuperar en banda el equipo de Zalamea. O no. Final del partido. Milipense, dos, Castuera, tres. Partido de Benjamín. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vale, Carlos! ¡Vale! ¡Amin! ¡Amin! Y de Jamín... No, yo creo que es Alevin Es Alevin, perdón, es Alevin ¡Uhhh! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ábrete, Joey! ¡Ábrete! Y yo creo que hace un momento, la verdad Esta mañana hemos estado en Castura para hacer homenaje a Cesar ¡Rome! 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 Y de momento van a empezar a cero Es que son pases muy largos Ahora con Sergio no puede jugar ¡Vamos, Joey! ¡Vamos, Joey! ¡Bien, Pedro! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Bueno, el unión, el otro andalista! Y del otro ex ¡Dani! ¡Que venga amarillo! ¡Marco solo arriba! Bueno, pues se puso delante del equipo de Castura. Gracias, con la actitud esta vez. ¡Vamos, Sergio! ¡Vete, Antonio! ¡Abre, abre, abre! ¡Arriba, arriba! ¡Sube, Pedro! ¡Vamos, hombre! ¡Arriba! ¡Roberto! ¡Fuera, Pedro! ¡Vete, Antonio, Freté! ¡Arriba, arriba! ¡Esa es! ¡Vamos, uno! ¡Poneros de acuerdo, macho! ¡Vamos, Víctor! ¡Solo, tranquilo! ¡Juega, juega! ¡Ergio, vente! ¡Víctor, vétalo! ¡Sí! ¡Métese más! ¡Javi! Bueno, pues el equipo de Alevín, de Salamea, pierde con Castura. 15-0, Castura, 1. ¡A defender! ¡A defender! ¡Bien, muy bien, Sergio! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vete, eh! ¡Mete, eh! ¡Mete, eh! ¡Javi! ¡Sube, Roberto! ¡Sube, más! ¡Hombre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ponte a él y ya está! ¡Bájala! ¡Bájala, Carlos! ¡Sí, Marcos! ¡El Marcos sigue viste! ¡Esta, Leaf! ¡A ver si nosotros aquí no parece que ni tuvimos de tapar de ... ... ... ... ... ... ¡No hay de tapar, Roberto! ¡Eh! ¡Ese es nuestro nuevo! ¡No, no, no! ¡Digue Luis, adelante! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, falta! ¡Fuera, falta! ¡Fuera, falta! ¡Fuera, falta! ¡Fuera, falta! Bueno, ahí tenemos a Rode, que va a estar en centro del campo. Quiere el Ipensa 0-1 con Castuera, buscando el empate del equipo de Zalamea. ¡Vamos ya! ¡Túndale con ganas! ¡Viene el portero! ¡Arrechate! ¡No me lo puedo creer! ¿El chique todavía le pula un posiciono? No. ¡Arrechate! ¡Vale! El portero bien de Castuera. ¿Cómo no puedo creer que se gol no esté? ¡Hacia adelante, aliens, hacia adelante! ¡Arrib! ¡Arrib! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, 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 no puede ser, no puede ser, aprieta ahí, aprieta, vámonos, vamos, Antonio, aprieta ahí, hombre, mira Roberto, rompe, si puedes hacer lo que quieras con él, si puedes hacer lo que quieras, no le vas a meter fuerte, vamos con nuestro partido T, partido de Alevini, diviencias 0, Castura 1.